Hola y bienvenidos al canal AcademiaPack. He vuelto a retomar las riendas de este curso y me he dispuesto a terminarlo. Así que vamos a empezar con este vídeo acerca de la clasificación de las cadenas carbonadas. Entonces vamos a ver que los compuestos orgánicos están formados por enlaces de átomos de carbono, básicamente. Enlaces que forman estructuras a las que llamaremos cadenas carbonadas. Y estas cadenas carbonadas pueden clasificarse según la forma en la que estén estructuradas, ya sea como cadenas abiertas, también conocidas como alifáticas o acíclicas, o cadenas cerradas o cíclicas. Vamos a empezar con las cadenas abiertas y vamos a ver que tienen una subclasificación. No ramificadas, también llamadas normales, o ramificadas, también llamadas arborescentes. Veamos algunos ejemplos para poder darnos cuenta de que esta es una clasificación bastante básica. Una serie de átomos de carbono enlazados linealmente forman una cadena no ramificada. Y si de esta cadena principal salen otros enlaces de carbono, será una cadena ramificada. Algo muy importante que mencionar es la saturación. Todos los compuestos orgánicos pueden ser saturados o insaturados, y esta clasificación no es ajena a eso. Lo voy a poner a un costado con la aclaración de que todo aquí puede ser saturado o insaturado, a excepción de los aromáticos que ya veremos en un momento. Entonces vamos a ver a las cadenas cerradas o cíclicas, y estas se dividen en homocíclicas y heterocíclicas. Vamos primero con esta, que a su vez se divide en cadenas alicíclicas, que viene de alifática y cíclica, y cadenas aromáticas. Vamos a ver esto un poco mejor con algunos compuestos. Tenemos aquí al ciclohexano, y esta es una cadena de enlaces simples que nos recuerda mucho a las cadenas alifáticas, solo que esta está cerrada. Otros ejemplos son el ciclobutano o el ciclopenteno. Como dije anteriormente, todas estas clasificaciones pueden ser saturadas, como el ciclohexano y ciclobutano, o insaturadas, como el ciclopenteno. Ahora veamos a los homocíclicos aromáticos, y la base principal de toda esta inmensa rama de la química orgánica es el anillo de benceno. ¿Y qué hace tan especial a este compuesto? Pues es la estabilidad que posee gracias a la disposición de sus electrones en sus enlaces, y la resonancia que se da por la mezcla simultánea de sus dos formas. Se le llama compuesto aromático básicamente porque los primeros compuestos descubiertos, que llevaban este anillo de benceno, estaban en bálsamo, resinas y aromatizantes. Este tema es bastante amplio, tanto así que se podría resumir toda esta clasificación en solo dos, compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. Pero vamos a seguir en orden, y para finalizar, vamos a ver a las cadenas heterocíclicas. Estas cadenas se forman cuando se reemplaza uno o más carbonos de la cadena con otro elemento. Por ejemplo, los carbohidratos tienen anillos heterocíclicos, ya que uno de sus carbonos ha sido reemplazado por el oxígeno. De igual manera, en los ácidos nucleicos, se ha reemplazado a uno o más carbonos del anillo por átomos de nitrógeno. Con eso, hemos hecho una revisión de los diferentes tipos de cadenas de carbono o cadenas carbonadas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más cursos y tutoriales. Nos vemos en el siguiente video de hidrocarburos aquí en Academia PAC. Gracias por ver el video.